dojo guatemalteco estándar de la asociación canófila guatemalteca a cangua grupo 2 perros de guardia protección y utilidad en este grupo encontramos a las razas con actitudes hereditarias para guardar y defender que a la vez desempeñan diferentes trabajos útiles al hombre como perros guías de ciegos detectores de drogas salvavidas y mineras historia su existencia se ha registrado desde 1890 a causa de unas imágenes de un dojo guatemalteco en una colección de 12 fotos de esa época propiedad de arturo gallucer la raza fue criada por la familia gerardi en 1910 y la familia gallucer en la década de 1930 en guatemala el origen de esta raza se debe a la intervención del bull terrier inglés de talla grande blanco el dálmata y un pequeño porcentaje del bóxer la mezcla se hizo al pasar y no había sido definida antes de 1930 al principio se le conoció como el bull terrier guatemalteco pero el nombre fue cambiado posteriormente el doctor arturo r chávez veterinario y zootécnico fue quien sugirió llamar esta raza dogo guatemalteco también es el encargado de estudiarlo para fijar su estándar se han realizado intentos para que dicha raza canina sea reconocida mundialmente por la federación sinológica internacional apariencia general fenotípicamente es un molosoide braquicefálico que pertenece al grupo de los dogos es un perro de tamaño mediano longilíneo que en su conjunto denota salud y fuerza es robusto poderoso ágil resistente y posee una excelente musculatura distribuida en todo el cuerpo función zootécnica es un perro bien equilibrado entre su coraje corpulencia y fuerza es valiente y de buen temperamento jamás es cobarde su mirada es penetrante e infunde respeto se caracteriza por su afecto y lealtad a su amo y familia es un perro ideal para defensa guardianía y protección conformación de la cabeza su aspecto es fuerte ancha profunda voluminosa cuboide bien proporcionada con el resto del cuerpo región craneal el cráneo es fuerte simétrico amplio ancho macizo y convexo depresión frontonasal stop está bien marcado y con cablineo orejas de tamaño mediano y de inserción alta región facial hocico es recto fuerte bien desarrollado de apariencia cuadrada corto con una caña nasal rectilínea y un largo que oscila entre 6 a 8 centímetros maxilares potentes bien desarrollados y de tamaño mediano dientes son fuertes los caninos bien desarrollados y separados mordida se considera una mordida ideal cuando es en tijera o en pinza ojos de tamaño medio alertas y bien separados los párpados son de forma almendrada los ojos pueden tener color negro café o avellanados cuello es fuerte con mucha musculatura moderadamente largos y arqueados y sin papada la piel es gruesa y elástica cuerpo es un perro longilíneo cruz fuerte y musculosa dorso recto y va descendiendo suavemente hacia el inicio de la cola lomos fuertes anchos y musculosos y no muy largos pecho visto de frente es ancho amplio profundo y musculoso color el color del pelo en el cuerpo debe de ser blanco en la cabeza puede presentar manchas de color oscuro o pardo puede presentar parches oscuros o café alrededor del ojo piel en un 100% de los perros la piel debe presentar manchas solnares de color oscuro o café de diferentes tamaños talla y peso altura a la cruz de 54 centímetros a 60 centímetros máximo 62 centímetros en ambos sexos peso machos 38,6 kilogramos a 52,27 kilogramos hembras 34 kilogramos a 40,9 kilogramos para finalizar te agradezco mucho por haber visto nuestro trabajo y por favor dale like compártelo en tus redes sociales y deja tus comentarios visita nuestro blog para que descargues gratis el estándar de tu raza suscríbete a nuestro canal para que recibas los super contenidos que publicamos semanalmente si estás suscrito y no recibes nuestras actualizaciones puedes activar la campanita de notificaciones al lado del botón de suscripción suscríbete ya ya